Ven, levántate, te voy a mostrar cómo se hace historia. Soñolienta me froté los ojos, mi padre estaba al lado de la cama, se acercó y susurró a mi oído, no despiertes a los niños. No nos atrevimos a encender las luces, a través de las cortinas vi a cientos de soldados descansando en la colina frente a nuestra casa. Era la madrugada del 7 de marzo, alrededor de las 3, unos días antes de cumplir mis 13 años. Estas son las primeras palabras del libro Entre Luz y Tinieblas de Hilda Scherman, sobreviviente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y quien, como muchos otros judíos, llegó a una tierra muy lejana y desconocida, Colombia. Doña Hilda es la protagonista de la siguiente crónica. Están cumpliendo 50 años de la entrega de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son esos recuerdos que primeramente se vienen a su mente? Primero, yo creo que eso sí es el cumpleaños mío, y de los amigos que salieron conmigo, porque de verdad, de verdad, eso fue un nuevo nacer. Y, al mismo tiempo, pasaron 50 años desde esos acontecimientos, y uno no puede ni creer dónde se quedó este medio siglo, y todo lo que viene y lo que vino desde entonces en todo el mundo. Hace 50 años, cuando se llega por primera vez a esos campos de concentración, cuando apenas se es una jovencita que comienza a vivir, ¿cómo se inicia esa experiencia tan dramática en compañía de sus 70 familiares? Todo eso vino poco a poco. Yo no tenía ni 10 años cuando Hitler subió al poder, y vivíamos en un pueblo chiquitico, pero de verdad chiquitico, y el pueblo era netamente protestante, con dos familias católicas y dos judíos. Al principio, nada sucedió, porque mi familia vivía en esos alrededores más de 400 años, y mis padres y mis abuelos eran gente muy respetable y muy querida por todos los vecinos. Todo esto, a pesar de las leyes antisemitas, antijudías y las restricciones, era de alguna forma más o menos llevadero. Hasta el año 1936, cuando terminó la Olimpiada en Alemania, y la gente extranjera que vino por cantidades salieron de Alemania. Ahí sí empezó el gobierno a mostrar su verdadera cara. Doña Isla, vamos a ese punto de la historia suya, en el cual su familia y usted en conjunto son sacados por los alemanes. ¿Esa noche qué sucedió? Esa noche empezó prácticamente con la disque noche de cristal, cuando quemaron las sinagogas en toda Alemania, cuando destruyeron todos los negocios y almacenes, y nosotros, de un momento al otro, todo el mundo quedó sin trabajo. Entonces nos entrenaron en trabajos forzados, nos obligaron desde entonces. Y así vivíamos hasta que cuando comenzó la guerra, en el 39, en septiembre, primero de septiembre, mientras tanto nos habían quitado los pasaportes, nos habían dado unas tarjetas con una jota judío, grande en rojo sobre eso, y comenzó el padecimiento de todos nosotros. Ya los periódicos todos los días tenían listas de lo que se conseguía sobre cupones. Nosotros no, nosotros no recibimos nada, prácticamente la mitad de nada. Nosotros no recibimos jabón, nosotros no recibimos zapatos, nosotros no recibimos hilos para remendar, etcétera, etcétera. Y así seguimos hasta cuando Hitler empezó a ocupar todo el occidente de Europa. Ya estaba desde Noruega hasta el norte de África. Y cuando se abrió la segunda frontera con Rusia, empezó el final de todos nosotros. De un día al otro estábamos trabajando los hombres haciendo caminos y las mujeres en fábricas de uniformes. Recibimos una orden de la Gestapo, que tenemos que estar listo dentro de 15 días para estar deportados al este, para trabajar allá. Pero nosotros pensábamos, bueno, vamos a trabajar en el este, simplemente estamos acostumbrados a trabajar y trabajar bien duro. Entonces, en vez de hacerlo aquí, lo vamos a hacer en el este. Nos obligaron a llevar cosas que no tuvimos. Cada familia tenía que llevar una estufita y montones de vibres, por ejemplo, cosas secas, arroz, abejas, hablas, cosas por el estilo. Y no se pudo comprar nada. Entonces empezábamos a hacer tuercas. Pongamos de la ropa que tuvimos todavía de los tiempos normales. Yo di un vestido sastre blanco de lino por dos velas, un mantel grande bordado a mano en puro lino por una lámpara de bolsillo. Así, por el estilo, juntamos lo que podemos, lo que nos obligaron a llevar. Cuando llegó la fecha, yo me salí de mi casa con mi marido. Tres días antes yo me había casado. Nos metieron en un tren de personas y nos llevaron a la capital del departamento, a Düsseldorf. Ya era casi de noche cuando nos sacaron del tren y nos hicieron marchar por las calles pero por la mitad de la calle. Ya no pudimos pisar los andenes ni nada porque ya teníamos la estrella y estábamos bien marcados. Y la gente de edad ya no pudo con sus carteras y con sus cosas. Y los dejó caer en el camino porque todo estaba lleno de nieve. Nosotros ayudábamos tan bien como pudimos pero no pudimos con todo. El equipaje se quedó en el camino. Entonces uno se daba cuenta que en las casas de las calles se movieron las cortinas y todo el pueblo miraba qué estaba sucediendo. Después dijeron que no sabía nada. Hasta el último niño lo sabía. Nos llevaron al matadero central de esa ciudad y allá pasamos la noche. Y cuando nos tocó por una escalera bien estrecha bajar al sótano de ese matadero me empujó un alto oficial nazi. Me caí por toda la escalera. Esa fue la vez primera que alguien me tocó. La vez primera que alguien me empujó. Y este fue el comienzo. Y ese empezó ahí mismo en Alemania. Al rato nos hicieron formar a los hombres y a las mujeres aparte. En un lado entraban los hombres en unas cabinas y en otro las mujeres. Entonces nos empezaron a desnudar. Y todo lo que les pareció a los guardianes igual a los hombres como a las mujeres solo nos cogieron las cosas y los desaparecieron. Yo tenía todo debajo del abrigo doble y triple porque estaba número uno mucho frío haciendo y entonces tampoco no estábamos seguros que íbamos a ver nuestras cosas. A mí me quitó la guardiana un sueta de angora y un juego de ropa interior. Y el mural nos tocó abrir allí sí sacó lo que le pareció. Sacó un mapa de fibra que mi hermana me había hecho y me robó el estilógrafo y un lapicero. Así comenzó. Pasamos toda esa noche en el matadero y volvieron a pasar lista de nombres y otra vez y otra vez y montones de bebés y de niños chiquitos sin comer sin poder dormir porque todo estaba bajo agua. Por la mañana ya todo el mundo tenía los pies hinchados y nos sacaron apenas con la primera luz a la rampa del del Guterbanov ¿cómo se dice? del donde llevan la carga de la estación de carga y allá nos tocó esperar hasta la nueve de la mañana cuando vino el tren en lo cual nos metieron. Doña Hilda esa primera noche tan joven ¿qué se piensa? ¿se puede dormir? ¿hay mucha incertidumbre? ¿y cuáles son los comentarios? Nadie durmió nadie durmió porque simplemente nos tuvieron pendientes toda la noche con listas con equipajes que muestran que forman allá que en fila que por ABC y etc. no nos dejaron dormir ¿cuándo usted por primera vez si se puede decir de dormir realmente lo concibió el sueño? ¿cuántos días cuando comienza toda esa tragedia? eso fue en el tren cuando al fin nos metieron en el tren en cada compartimiento íbamos como diez doce catorce personas al parecer ellos y yo me acuerdo que sellaron esos vagones desde afuera nadie pudo salir y el tren se movió y esa misma noche pasó hasta Berlín y entonces en Berlín pusieron el tren en unos rieles apartados y allá estaba toda la noche cuando comenzó a moverse otra vez fue para atrás de donde habíamos venido y así todo ese era un sistema ese era un sistema para enloquecer la gente cuando ya era el día seguimos otra vez adelante después paramos en campo abierto horas y horas y horas y la gente empezó a enloquecer por sed sin tomar para nada cuando llegamos ya al ex de Alemania a un pueblo una ciudad pequeña que se llama Innsbruck nos dejaron en una parte de un una estación bien bien aislada entonces abrieron y nos dieron permiso de sacar nieve entonces todo el compartimento donde yo pertenecía a la familia de mi marido tenía ya fiebre y los pies hasta aquí como si fueran botas rojas se quitaron los zapatos y no los pudieron volver a poner yo no me los quité del mismo miedo de estar completamente enferma con los pies bajé del tren y pudo sacar varios recipientes con nieve no únicamente para el compartimento de nosotros sino también para los otros por lo que alcancé hasta cuando silbaron y nos hicieron subir otra vez sin embargo en ese pueblo yo alcancé de mandar una postal a mis padres diciéndoles que me va bien y cuando les toca a ellos que no piensan en nada sino en cosas calientes ropa caliente de llevar la carta llegó después me contaron así fuimos tres días y cuatro noches hasta al fin en un frío del demonio nos pararon por las nueve de la noche y nos dejaron allí completamente oscuro no se veía ni una lucecito en el horizonte ni nada cuando aclaró el día por las nueve de la mañana se oyó mucho movimiento alrededor del tren pero no se veía nada porque las ventanas estaban llenas de escarcha no se veía en absoluto nada de un momento al otro se abrieron las puertas y empezó una gritería y resultó que la SS había sacado todo el tren de manera que nadie pudo moverse nos hicieron bajar con gran gritería y tenían unos perros feroces esos se encargaron afromanos y los últimos que salieron del tren tenían que limpiar los compartimientos con las manos porque no había nada más había un señor con dos niñitos en los brazos el uno tal vez tres años el otro cinco y entonces vino un carro abierto con un alto oficial de la SS y con sus ayudantes y bajó el carro y empezó a gritar yo soy su comandante del gueto y están en Riga Lectonia así supimos donde habíamos llegado cuando ese señor con los dos niñitos en los brazos se adelantó y dijo señor comandante hasta el gueto es lejos en vez de contestar sí o no simplemente cogió su bastón con una empuñadura de plata un bastón negro porque después yo tuve bastante oportunidad de volver a ver la inerción alzó el bastón y le pegó ese señor en la cara los dos niños se cayeron el señor tenía una sola masa escupió los dientes y esa fue la primera impresión eso le iba a preguntar doña Hilda en qué momento desde cuando llega al campo de concentración en qué momento usted que se fue al gueto cuando usted llega al gueto en qué momento ve por primera vez que la gente comienza a fallecer cuál es la persona que usted por primera vez ve que no puede aguantar el tratamiento que está recibiendo por parte ese fue el principio esa escena nunca más la voy a poder borrar de mi mente en vez de decir sí o no pega y los dos niños cayeron y los perros encima de los niños y nos formaron y nos tocó ir unos 25 kilómetros a pie eso fue un suplicio porque el día antes de yo había tenido una temperatura bien benigna y todo se había derretido pero por la noche otra vez el frío unas capas de hielo que en mi vida no había ni soñado y así nos tocó movernos por la ciudad vieja de Riga que se llama Moskau o Vorstadt ese quiere decir el suburbio de Moscú llegamos y de un momento al otro una lomita chiquita a mano izquierda un portón inmensamente grande de hierro forjado se abrió y allí estábamos adentro en el gueto en la calle en un lado había un muro grande en aquel tiempo no sabíamos que ese era el antiguo cementerio y en el otro lado habían unas casuchas completamente destratallados y dejados y abandonados nos dejaron allá en éramos más de mil personas en esa misma calle y de un momento al otro se abrieron las puertas y los botones de las casas de enfrente y vino gente todos con estrella de judío y nos ofrecieron agua caliente en tazas y eso fue lo primero que habíamos visto en casi cinco días caliente cada uno un trobito de agua caliente y empezamos a preguntar dónde son ustedes y qué pasa aquí y ellos no contestaron nos dijeron que habían llegado dos o tres días antes de Colonia de Alemania pero cuando preguntamos qué pasa aquí qué pasa cómo se desarrolla esto no contestaron dijeron simplemente ustedes mismos van a ver de un momento al otro aparecieron otra vez los nazis y la gente se escondió en las casas nosotros parados entonces comenzó el comandante a gritar unos tablas los montaron sobre unos sobre unas maderas empezó a gritar yo soy su comandante judíos no pueden tener plata a entregar la plata judíos no pueden tener relojos a entregar joyas etcétera 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 son prohibidos su pena de muerte toda su pena de muerte cuando ya tenía una lista inmensa se le ocurrió decir judíos no pueden pariar hijos su pena de muerte y entre los los deportados había muchas mujeres en cinta su pena de muerte todo el mundo tuvo que adelantarse y entregar las joyas no se pudo tener ni un cuello de piel todo eso lo arrancaron ellos y se lo llevaron un camión y medio lleno de cosas y desaparecieron y nosotros pararon allá en este frío que comenzó cuando ya empezó la noche aparecieron otra vez una calle lateral y uno dos tres cuatro casas y métanse adentro y él quien pisa la misma calle enfrente va a ser fusilado su pena de muerte no puede pisar entramos a esas casas oscuras ajenas completamente desconocidas sin luz sin nada y nos metimos adentro en la pieza donde me tocó a mí habíamos diecisiete personas era un poquito más chiquita como esa sala entre ellos un señor viejo ciego y una señora con una niñita de unos tres o cuatro años todos adentro en la mesa en la mitad había una mesa completamente tendida con comida pero congelado y se veía ropa de para mar en el piso como la gente hubiera salido de un momento al otro con mucho afán pero nosotros no pudimos ni entender lo que había pasado y así pasamos los primeros días sin que nadie nos dio nada de comer detrás de las casas habían unos establos y unos bodegones chiquitos allí sí encontramos desperdicios cáscara de papas zanahorias repollo todo lo que habían echado a la basura todo estaba completamente congelado esas cosas las recogimos con corteza de árbol y lo derretimos en nieve y de eso sobrevivimos los primeros seis semanas por favor que tal si como contigo el fin con todo si se la espera se honor hoy se honor todo gracias que quiere bueno bueno un poquito un poquito no más bien no bien a ver eso como sabía no porque no bueno que no más no nada com nada no más un seguro médico nos ganamos un televisor nadie ya tenemos ay si pero yo no puedo la televisión porque ustedes ven en la oficina ya ven un poco usted duele eso ¿cuánto se gana? depende si son 10 20 o 30 segundos o tiene con tronetas por debajo todo no 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 es nunca uno con troneta y todo por 200 pesos corta por la plata baila el bobo por lo si le va a sentir que están hablando y uno y uno no entiende y seamos bravos hoy sí por ejemplo hablen algo ustedes en aleman que pronto no quisieran que supiera marco ¿por qué? ¿por qué? porque dices que están rajando ábrelo o son puras especulaciones no están rajando en mí ajá y por ejemplo tú algo que ellos no quieren que no quieres que ellas sepan en hebreo no sí eso sí también es sí de pronto por teléfono la voy a ir hablando en hebreo con mi papá hablo por teléfono en hebreo ajá no yo contesto bien clarito en español bastante contestona por cierto Lilian ¿y ese carácter es de de quién más suyo o del papá? heredado de ambos que es peor una combinación explosiva combinación perfecta claro no tan perfecta lo hubiera preferido no estoy un problema nada más porque estoy nerviosa con la cámara todo el tiempo encima cambia de persona gracias sí porque les parece y se canta invento el menú de última hora bueno pero están ricos doña Lilian desde ya todavía me confundo desde muy pequeña le enseñó a su hija o le dio conocer estas historias sufrían mucho en el colegio porque no tenían ni abuelos ni primos ni tíos ni nadie entonces ellos sí sufrían bastante y cuando llegaron un día me dijeron todo el mundo tiene abuelos hay un niño que tiene cinco abuelos y como es posible resultó que hermano del abuelo vivía con la familia también entonces yo poco a poco les expliqué lo que había pasado lo que había pasado porque no tenían ni tíos ni primos ni abuelos usted considera que el haberles dado a conocer este tipo de situaciones que usted experimentó y su familia formaron un carácter en ellos sí de todas maneras yo creo que los puso a pensar mucho más antes como los otros niños preguntando y preguntando y se puede contestar al niño más chiquito lo que había pasado pero por supuesto según la edad poco a poco pero se dieron cuenta de ese principio usted diría que eso ha tenido supongo yo alguna influencia en Marte por ejemplo quien es de un temperamento recio fuerte así como yo no creo que tiene que ver nada por las experiencias a mí me hicieron sí no porque de pronto esas cosas hacen mella no no creo las personas de pronto a mí me hicieron fue más prevenida con la gente eso sí en qué sentido al conocer qué tipo de situaciones soy más crítica con la gente y digamos pongo a funcionar mucho más rápido mi sexto sentido la persona o es abierta es franca o es odiosa o no es espontánea todas las cosas yo las falto inmediatamente y tú Marta de las historias que has conocido por parte de tu abuela qué es lo que más te ha impactado que tú debas considerarlo pues que debe mantenerse en el tiempo para transmitirlo a tus amigos o la historia entera yo creo yo creo que el hecho de que haya un libro es porque debe durar debe durar del todo yo me acuerdo mucho que a mí no me querían dejar leer el libro cuando yo tenía por ahí que 12 años yo decía yo quiero que me den el libro para leerlo yo quiero leer el libro de mi abuela cómo no me van a dejar y no me dejaban hasta que dije no más aquí fue y obviamente pues el impacto ¿me entiendes? la abuela es la imagen del pedestal que no le pasa nada invencible y de pronto tú te das cuenta que que su vida se parte en dos antes de y después de es ¿cómo presentas a tu abuela ante tus amigos ante tus ambientes de colegio de barrio? no, ellos saben que mi mamá y mi abuela cuando a mí me dicen jure por Dios yo contesto lo juro por mi mamá así es son los personajes los personajes vino a Bogotá y se acostó conmigo y hablamos noches enteras ella preguntándome y yo explicándole todo lo que nos dice el libro así se enteró ella de toda la historia de la familia hasta el último detalle listo olvide eso y él tenía que hacer ese día la presentación de su comercial si andré o salían bien o no hoy sí todo está controlado increíble quedó uno fascinado ahora sí ahora sí cuál era la la anécdota le voy a contar la anécdota usted me preguntó sobre la música colombiana hace años tuvimos aquí una servienta en esa casa una costeña alta y muy chusca Mercedes y todo el día y todo el día anduvo moviéndose moviéndose con el descans y se pegaba a los oídos y eso fue insoportable pero no se levantaba por la mañana mi marido trabajó en un laboratorio y él tenía que salir a las siete en punto las niñas ya habían salido al colegio y la Mercedes profunda entonces yo me tuve que levantar para darles el desayuno y todo eso y un día me dio mal genio me levanté y fue atrás en el patio a golpearle la puerta y nada y nada mientras tanto mi marido ya sabía ir las niñas ya sabían ir eran las ocho y media en la Mercedes profunda y entonces a mí me dio mal genio y golpeo duro y Mercedes no se piensa levantar hoy que llega todo dormida y como atontada me dice ay pero señora no la vi sino la tercera vez eso fue la lectura de Mercedes no la vi sino la tercera vez ahora cualquier cosa que pasa en la familia me dicen pero mami no la vi sino la tercera vez y es algo que se ha mantenido en el tiempo pues si es que yo ya fijo en toda la familia no me oyó la abuela es madrugadora si es requete madrugadora y ustedes yo no termino normal yo puedo dormir hasta las dos de la tarde si me dejan perfecto si me dejan pero es que no me dejan es como la ranchera si me dejan esa es la canción mía si nos dejan a propósito a mi me fascina y por qué no la salsa por ejemplo cuando llegó de Suecia después de vivir esa situación trágica llega a aquí a Cali se encuentra con un ambiente de jolgorio de rumba de fiesta ese era para mi un brinco como de un abismo sobre el otro y no lo logré me gusta me gusta me fascina veros bailar a toda la humanidad pero gozo con eso pero pero malas rancheras definitivamente rancheras y la country music de Estados Unidos todo lo que es así alguna ranchera que se sepa un pedacito eso sí no, eso sí no, yo no he hecho cantantes que siempre un pedacito eso sí tiene que esperar a que me dan mi la cantante es aquí mi doña ella sí es cantante de verdad pero yo no voy no tampoco no pero la hace muy bien eso sí tienes dotes de cantante y aspiras a esta mañana después de todo el tiempo tratando de buscar una carrera en donde me hallara y después de que hace como y sin matemáticas y sin matemáticas después de que más o menos seis meses decidí que estudiar ciencia política viene esta señora madre mía hoy me dice pero Martica tú por qué no estudias canto o sea después de que uno está como tratando de buscar una carrera que le sirva para para el futuro para hacer algo en la vida para que de pronto lo vean a uno lo conozcan por los logros o alguna cosa me dice ¿por qué no estudias canto? casi me voy de para atrás me lo hace muy bien de verdad en el coro en el colegio ella siempre canta solita en el gueto ¿cantaban? las compañeras las mujeres para brindarse a mí? no no a quién se me hubiera ocurrido oiga no eso sí no ese momento de video canta claro yo me acuerdo que una vez trabajamos era pleno verano en un campo abierto y no había nada nos tocó hacer caminos un camino de cinco metros de ancho sin ningún herramiento a través de un potrero y yo me acuerdo como nos quemó el sol tuvimos todo eso abierto y no había ni vigilancia ni nadie pero a nadie hubiera ocurrido de cantar porque simplemente no tuvimos ni fuerza y no tuvimos ni con qué tomar un solito de agua y se puede imaginar unos caminos inmensos que empezaron en la nada y terminaron en la nada cinco metros de ancho con las manos nomás ¿quién iba a cantar? ¿quién hubiera tenido fuerzas de cantar? sin embargo mi mamá le gusta cantar y como anécdota también tararea todo el día la tista tarareando y me acuerdo un día yo iba en el carro y de pronto sentí que me estaba como bien y yo dije ¿qué es lo que me está pasando? pues era por la tarde no era ni tarde ni nada y de pronto me di cuenta que era que mi mamá estaba tarareando era un sonsonete y pues así lo van haciendo y lo dejó mi nieto un clarito oiga a mí me dio risa porque el jueves pasado íbamos precisamente a la presentación de una presentación pues comillas porque era un acto recordatorio del día del holocausto y yo iba a cantar y íbamos tarde más o menos pues no tarde pero íbamos sobre el tiempo apenas entonces yo dije no, yo me voy a alcanzar a calentar con el color y empecé a calentar vos en el carro entonces me hice hacer así yo qué sé y de pronto me dice mi mamá ¿qué haces? si vas a cantar canta bien porque es que me estoy durmiendo Marta tú ahora en la mesa decías que hubo una pregunta que a ti te cautivó muchísimo para transmitírsela a la abuela ¿cuál fue y por qué ese interrogante? porque pues hay muchas cosas que están en el libro pero hay muchas cosas muchas manas que son digamos íntimas de lo que cada persona iba viviendo a medida que iba pasando un tiempo de la guerra me acuerdo pues cuando yo leí el libro teníamos unos 12 años y la pregunta que a mí más me inquietó porque era la época que yo estaba viviendo digamos así era que cómo hacía ella pues que era mi abuela que es mi abuela y cómo hacían las compañeras cuando les llegaba la regla en el nieto porque pues empezando porque no existían las parias higiénicas y entonces ¿qué hacían? ¿me entiendes? porque no podían quedarse en lo que eran las las casas que tenían no podían dejar de ir a trabajar y si hacían el trabajo mal o algo pues peligraba la vida de ellas de acuerdo que esa fue la pregunta que más me y precisamente ¿qué hacían las mujeres en esa época para afrontar esa situación? no solamente las jóvenes sino también las mujeres que estuvieron en embarazo mire le cuento una cosa los que estaban por dar a luz tuvieron unos niños pero se morían al rato porque no había con qué mantenerlos y una vez nació un niño que era después de las prohibiciones y las amenazas y todo eso y todo el mundo lo supo y lo llamaban Ben Guetto el niño el niño y el hijo del gueto entonces el niño llegó a tener escasamente tres semanas cuando el comandante mandó venir a los padres con el bebé a la comandancia allí fusiló primero el niño después a la señora y después al papá eso fue una cosa tremenda porque todo el mundo estaba de luto porque ya que había nacido entonces pensábamos que déjalo vivir mientras había vida pero yo creo que todo eso se manejó mientras existía el gueto cuando a lo último ya se convirtió todo eso en campos de concentración entonces empezaron a mezclar sustancias a la comida para quitar la menstruación a las mujeres y en Hamburgo en la cárcel donde estuvimos en el 45 la cárcel de las mujeres allí era muy notorio pero resultó que no nos dieron con de comer del todo porque no estábamos en la planilla éramos 96 mujeres todavía y nos metieron en una celda donde antes habían vivido 35 comunistas las sacaron a ellas y nos metieron a nosotros a esa celda y de entonces era el 19 de febrero 1945 hasta que nos sacaron de la casa que era el 14 de abril no nos dieron en absoluto nada sino lo que dejaron de sobra esas 35 mujeres comunistas entonces se pueden imaginar al final de esta guerra cuánto le sobró a ellos yo me acuerdo que un viernes por la tarde nos dieron a cada uno una cebolla de ese tamaño para viernes sábado y domingo y yo tuve una mala suerte de esta casa tremenda cuando llegamos allá desde de esta Letonia no había ni una sola barraca ni una casa nada donde nos habían ponido de A nos llevaron a la casa cada uno tenía todavía un sueta debajo del uniforme de rayas y cosas así porque era apenas febrero y mucho frío estaba haciendo todavía y nos habían rapado el pelo pero era así de largo y cuando llegamos a la casa nos hicieron abrir los morales y a cada uno nos quitaron lo que nos sobró de todo yo me acuerdo mis amigas empezaron a decir y a llorar entonces le dije ¿por qué ese afán? si quitan las penillas ¿qué importa? no tenemos pelo de todas maneras hay dos posibilidades mientras necesitamos otra vez despeinarnos o estamos en libertad o estamos muertos no necesitamos de todas maneras en esta cárcel una mañana me levanté con un dolor en la cara tremenda como no había ni espejo para mirar entonces una compañera me dijo usted tiene la cara hinchada y al rato sentí un dolor de muera tremenda y yo nunca tuve que ver con dentista ni nada yo tuve muy buena dentadura así aguanté dos días cuando vino un guardián de los nazis y me llama a mí y me dice ¿qué le pasa? ¿te sientes mal? dije no yo me siento bien ¿cómo iba a confesar a un nazi que me siento mal? me dijo usted sufre del corazón y yo no sufro de nada pero entonces ¿por qué se ve azul? y yo no me veo azul yo me siento bien dos días más tarde y ya no aguanté vino este tipo otra vez y pescó de su uniforme del bolsillo unas boronas de una pepa y me dijo tómese esto me tenía lástima dos días más ya no aguanté y yo necesito hacer algo que me sacan la muera lo que sea entonces dijeron eso no es tan fácil hay que hacer una solicitud ¿cómo que hacer una solicitud? usted tiene que escribir una solicitud yo no tenía ni lápiz ni papel ni nada ¿de dónde una solicitud? esperar hasta que ese vino otra vez entonces le dije por favor yo necesito escribir una solicitud traiganme un pedazo de papel y un lápiz me lo trajo puso la solicitud y se la entregué un día después me vinieron a buscar y tuvo que ir con un grupo de mujeres y con sus respectivos guardianes a la parte de la cárcel donde estaban los casos peores asesinos y todo eso me llevaron con el grupo de otras mujeres yo fui la única en vestido rayada todo lo demás tenía unos vestidos azules de la cárcel menos yo nos llevaron y entonces me pusieron allá en un corredor con esas mujeres y al rato el aire se puso irrespirable resultó que una se desmayó la otra se cayó y entonces no sé qué me pasó la guardiana empezó a gritar ayúdenes ayúdenes y yo me negué oportunamente de tocarlas cuando entramos todos a la vez éramos como ocho o nueve mujeres a un consultorio grande donde había un médico alemán entonces resultó que a cada uno preguntó cuántas curaciones tres doctor tómese esto un vasito así de chiquito con un líquido a cada uno entonces cuántas curaciones y cuántas curaciones y cada uno contestaba yo no tenía ni idea de qué estaba pasando cuando me tocó a mí me dice cuántas curaciones última por supuesto entonces le dije doctor yo no tengo curaciones yo necesito un certificado que tengo que ir a un dentista entonces empezó a gritar no haga y yo desde este pregunto la última vez y doctor no sé de qué se trata mide mi cara y mide el diente y entonces muestra eso vale dos cincuenta dije consta de que yo no tengo dos cincuenta ni debo tener eso prohibido con la muerte él me dio el certificado y nos fuimos de regreso a la casa de las mujeres una se cayó y la otra se cayó la doblada sacó el revólver y me dijo álsela y yo no la toco álsela y me empujó con el revólver y yo no me mosqueé cuando regresamos a la seda le conté a un eso va a ser fácil de la luz que te voy llamando no, de hecho de verdad que te estás divirtiendo con esto listo ok que listo entonces vamos a la mano la mano sigue 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 ahí los tengo ahí los tengo listos grabando a mí la quinta esencia de todo mal más yo no me siento capaz de describir porque hay partes en la vida de un niño que no se puede expresar en idioma humano y él no se puede no se puede ser capaz de describir eso para mí no el alma es muy matada yo creo que hay cosas que escapen al idioma humano él era una persona de eso no se puede no se puede porque el problema de la pescada lo que es que es que el hijo llega al pueblo y asume esa decisión que haya por el café de todo el mundo y de acabar con el mundo que dice no creo que eso fue ya en él para poder antes que el picar al poder porque según cuenta la historia el joven era muy pobre de recorzos mínimos sin embargo se presentó a la universidad de bellas artes y parece que fue exprimida porque los talentos no eran suficientes sin embargo por pura lástima el profesor de esta universidad de los recorzos le regaló un abrigo porque no tenía gente abrigada y este profesor era judío y dice unos años más tarde se volvió a presentar y fue rechazada hace una vez no me consta si era el mismo profesor pero el primero que le rechazo era judío y yo creo que ese fue el cimiento de este hoyo insano que cultivó en los años judíos contra los judíos aquí en su libro la frase que me llamamos y es prácticamente el último quiero vivir debo vivir como dice hasta antes cuando leí a nuestro decía sobre todo los impresionarios de los recios generales a partir de nuestra alguna sesión de ese que leí diez y más tres veces el católico el momento de que entonces usted hace el día esa última frase de mi libro era un truco publicitado Y yo me quedé pero pasmada, porque en mi vida me pensé en un libro y mucho menos con televisión y en propaganda. Entonces me dije, sí, yo estoy lista para poner un filo con todos esos asesinos, Hitler, Hitler, Goebbels, Hitler, etc., con la condición que me devuelven los niños. A mi familia de tres generaciones que se parecieron, más de seis mil víctimas inocentes. Entonces él dijo, ¿cómo es posible? Ustedes me podían preguntar, yo soy católico, hasta tuétano, y si me invado, usted tiene más espíritu de que adornar como Dios. Y se puso a llorar y no fue capaz de seguir, chala. Yo creo que una de mis grandes fallas fue la falta de desplazos. A mí se me secaron cuando salí de mi casa en Alemania, en el momento de la deportación, y vi llorar a toda mi familia, inclusive mi papá, y yo no fui capaz de adquirir en una sola lágrima. Sentí una roca, una tierra inmensa en mi corazón, y ahí está, hasta hoy día. Yo lloro muchas veces y cuando no puedo, no se cambia, no te puedo. ¿Qué situación? La acelga, precisamente, en el contexto externo, en ese momento, en el momento de la deportación. Aunque usted no me lo crea, yo lloro cuando veo las imágenes en televisión de esas veras que hoy en día. En Rwanda, en lo que era Yugoslavia, en Pakistán, en todo el mundo. Eso es lo que a mí me saca lágrimas de desespero y de lástima. Creo que sí las hay, porque hay unos que nunca más van a aprender y nunca más quieren darse cuenta de la realidad. Pero creo que lo que sucedió nunca más va a suceder, porque es imposible que la humanidad entera se olvide de todos los sufrimientos, de todos ellos. Y yo creo que esta vez eso sí lo van a impedir. Por más que patalean y por más que propaganda y todo, no creo que eso se vuelva a repetir. Al conocer su personalidad, pues, definitivamente, es una persona que no se sabe la humanidad, ¿qué le queda por hacer todavía en la humanidad? Yo tengo que hacer miles de cosas todavía. Empezando con mi familia, para sacar adelante, para la segunda generación, que sean mis nietos. Apenas. Y, sí, apenas estoy empezando. Y allá, donde yo vivo ahora en Jerusalén, hay mucha gente que necesita ayuda de todo el mundo. Y yo me ofrecí de voluntario para ayudar en lo que puede, porque yo no domino el idioma, pero, sin embargo, me da una mano de ayudar donde pueda. En un café, y al lado estaba un señor que la miró, y la miró, y la miró, y ella se levantó y dijo, ¿quieren algo de mí? ¡Hablen! Entonces dijo, ese señor, yo la conozco. ¿Cómo que me la conozco? De Riga. ¿De Riga de dónde? Del gueto. Él era el embajador de aquel tiempo de Italia en Riga. Y él hizo a escondidos esas fotos, y tenía los films, y se las regaló. Entonces ella hizo copias y copias y copias, y mandó a todo el mundo. De allí salieron esas fotos del gueto. Y cuando Italia se salió del eje, con Berlín, Tokio, los metieron a todos ellos presos en el mismo gueto, con nosotros. ¿Es el gueto? Ah, está grabando. ¿Qué grabando? Doña Inga, ¿ustedes recordar estas semanas trágicas, y lloró? No. Yo nunca lloro. Yo lloro muy de vez en cuando, porque a mí me sacaron las lágrimas cuando yo me fui de mi casa, y me despedí de mi familia, de mis padres y de mis hermanos. Yo no lloro. Yo no lloro. Demasiadas cosas que secaron las lágrimas a uno. Hoy día lloro cuando veo imágenes de muertos y de niños muertos, en cualquier parte del mundo. O sea, en África, en Ruanda, en Yugoslavia, en Afganistán. Es lo único. Pero lloro por lástima y por rabia, porque parece que el mundo no ha aprendido nada. Sí, con varios de ellos. Sí, en Australia, en Suecia, en Estados Unidos, varios. Desgraciadamente ya no somos, sino poquitos. Bastantes parecidos, sobre todo, sí. Mi hermano. Sí, ¿sabes que en los míos yo nunca veo parecidos? En cambio, en Patria, recién nacido, yo veo. ¿Tenía que ir? Sí, fíjese, esa es otra de las fotos del diplomato de Italia, desde una ventana. Este era un grupo de mujeres que tuvimos que limpiar baracas en la estación central, por la noche, cuando vinieron los frenes llenos de soldados que iban o regresaban al frente. Esa de los niños, ¿eso fue lo que...? Sí, pintaron esos niños en Theresienstadt, en Praga, Cheolovacía. Y yo conozco a un señor en Israel que tiene en el Yad Vashem, que es el monumento al holocausto, o se murió. Se convierte en escombros, porque hoy nos pertenece a Alemania y mañana el resto del mundo. Aquí cualquier persona que intentara moverse entre estos alambres, definitivamente irá a muerte, como lo vemos. Sí, sí, el hermano menor de mi marido hoy. ¿Muchos decidieron ese camino para no soportar tanta tragedia? Sí, muchos no, pero yo creo que hasta tuvieron que tener cierto valor para coger esta última determinación. En el cuadrado usted nació, doña Hilda. Mire, esta es la casa de mis abuelos patrianos donde yo nací. Era un pueblo chiquito. Ay, qué pena, por favor. Ellos eran... Perdón, ¿qué grabando? Doña Hilda, ¿cómo fue ese ambiente en el cual usted se desenvolvió de niña con sus abuelos? Mira, aquí tengo, por casualidad, una fotografía de la casa de mis abuelos, que vivían como única familia judía en un pueblo chiquito. Yo nací allí, mis hermanos ya no. Esa casa era más bien chiquita, pero tenía un jardín inmenso, igual como para frutas, como para legumes, para árboles. Entonces, nunca más volví a esa casa. Mi abuelita, antes de ser deportada, fue obligada a venderla por 3.900 bancos alemanes. Plata de la cual ella no pudo disponer, porque lo pusieron a una cuenta bloqueada y le dieron a ella unos centavitos cada mes para vivir. En el año 89, yo fui con mi marido y con mi hija a buscar la casa. Ya no existía. Pero en el mismo terreno, hoy día, hay una bomba de gasolina grande, una calle atravesando todo, más 16 casas grandes. Y todo este, por 3.900 bancos. ¿Cuál es la frase que usted más recuerda de su abuela, con la que ella siempre la consentía, la mimaba? Mi abuela era de muy pocas palabras. No nos consentía a nadie de los nietos, pero yo la adoraba, la idolataba. Y ella nos dio tanto a nosotros, a mis hermanos y a mí, a mis primos, que yo creo, cuando yo hoy día soy capaz de pasar una décima parte de todo ese amor y todo ese ambiente, a mis nietos, me doy por bien atendida. ¿Qué pensamiento tenía la abuela de toda esta situación que estaban comenzando a vivir frente a los alemanes? Mi abuela estaba convencida que nosotros, cuando estamos bien unidas, toda la familia, vamos a sobrevivir y a vencer todas esas penalidades. Desgraciadamente no sobrevivió nadie, ni ella, ni los hijos, ni los nietos. ¿Qué concepto le mereció a ella el líder Hitler? ¿Arremetía contra él o por el contrario? No, no. Ella siempre trataba de calmar los espíritus de rebelión de sus hijos, porque ella tenía cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Y todos ellos habían participado en la Primera Guerra Mundial. Tenían sus condecoraciones y sus rentas, inclusive, aunque eran unos centavitos. Así que ella pensó que estaba amparada. Y de verdad, de verdad, cuando tocó a mis padres, cuando yo ya no estaba, entonces a mi padre lo exceptuaron de ser deportado. Entonces él dijo, donde van mis mujeres y donde van mis hijos menores, allá voy yo. Y al único de todo el transporte, más de mil personas le permitieron de llevar una funda y una cobija. Como gracias de la patria de haber participado en la Primera Guerra Mundial. De toda esa gente no regresó ni uno solo para contar el cuento. Esa situación, nuevamente, ponerse así, como si estuviera pensando como ahora. Además que suena, independientemente, un gesto que la identifica. Porque si quiere, le traemos la ruana. Gracias. Tranquilo, entre, 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 entre. Siga, sigue, entre, entre. ¿Qué le voy a hacer? Es sobre qué la motivó a escribir su libro. ¿Qué parece? Sí, pero se me va a hacer algo. Oh, sí. ¿El día está ahí haciendo algo? Trabalé. Perdón, perdón, ¿qué qué? ¿Qué qué? ¿Perdón? Que se traeron pacientes, se sienta ya. Doña Eta, ¿nos quiere recordar esas tres formas de asesinato masivo de judíos por parte de los militares alemanes? Por supuesto que los recuerdo. Yo creo que primero era la eliminación por fusilamiento, sobre todo en Riga. En dos acciones, o sea, el 30 de noviembre de 1941 y el 7 de diciembre de 1941, fusilaron a casi todos los judíos letones de Riga y de Libra y de todos esos pueblos más chiquitos, ciudades chiquitas. Dice que para hacer campo para nosotros, que íbamos ya llegando de Alemania, mataron en esas dos tandas 43.000 personas, entre mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, y quedó escasamente una población de 7.000 hombres y 300 mujeres. Cuando nosotros llegamos, vimos los estragos que habían hecho esas acciones sin saber de qué se trataba. Encontramos las casas abandonadas con afán, las comidas todavía servidas en las mesas, y ropa y utensilios desparamados. Días después, nos enterábamos de lo que había pasado. Se nos hizo increíble, y nosotros ocupamos las casas y las viviendas de ellos. Después, en febrero de 1942, fue la primera gran acción contra los judíos de Alemania, que habían poblado el gueto mientras tanto. Llegaron caravanas de carros, de camiones, con inmensas cruzas rojas, pintadas en los costados. En esto, metieron a la gente, y nos desaparecieron del gueto. Nosotros estábamos parados en las calles, esperando a ser seleccionados. Y los carros volvieron, y se llenó de gente otra vez, y salieron del gueto. Al poco rato, nos dimos cuenta que en un lapso de tiempo sumamente corto, hablo de unos 10 a 15 minutos a lo sumo, iban esos camiones y regresaron. Y nosotros no teníamos ni idea de qué había pasado con la gente, porque la SS había dicho que iban a llevar a un pueblo de pescadores para remendar redes, etc. Cosas fáciles, trabajos fáciles, en galpones cerrados. Pero nosotros dimos cuenta que eso era imposible por el lapso tan corto. Cuando nos dimos cuenta que algo tremendo estaba sucediendo, se corrió la voz que nadie subiera a esos camiones. Entonces la SS empezó a empujar, y a gritar, y a utilizar sus armas para obligar a la gente. Cuando terminó todo esto, el otro día, los guardianes borrachos nos contaron que todos ellos habían sido eliminados en esas cámaras de gas rodantes, porque con el monóxido de los exhaustos mataron a la gente. La muerte se duró entre 15 y 20 y a veces más minutos, y cuando llegaron al bosque alto, donde los descargaron en las tumbas masivas, resultó que había todavía unos con vida. Y los eliminaron con una bala en la nuca. Yo resolví de escribir mis recuerdos para mis hijos y mis nietos, y para todas las futuras generaciones. Porque no es lo mismo cuando los niños aprenden en clases de historia en los colegios, como nos ha tocado a nosotros, la historia de dos mil años. Sino cuando es la mamá, o es la abuela, o es una persona conocida, tienen una relación a los hechos muy distintas. Por eso me decidí a escribir. ¡Listo!